Estamos ahora con Martín García, él es ex presidente de Telam, periodista. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Bueno, después del bloque anterior, hay que hacer una de cal y una de arena, ¿no? ¿Cómo viste a la ex presidenta durante el acto? En realidad el acto tiene varias miradas. Lo que vi es el pueblo en una cantidad enorme. Yo fui como uno más, digamos, no me puse con los famosos, sino con la gente común, porque así lo disfruto particularmente. Me parece que el pueblo tenía necesidad de contactarse con ella, que la idea de que ella sea la protagonista de la conducción le da como cierto amparo al pueblo, digamos, el pueblo tiene confianza en ella, a pesar de que no está muy de acuerdo con los resultados del gobierno que ella armó, digamos, con Masa y con Alberto Fernández. El pueblo confía en ella, digamos. Entonces, lo primero que diría es que es un éxito el acto porque el pueblo se reencuentra con ella en la esperanza de que ella conduzca el próximo periodo de gobierno. A ella la veo preocupada, digamos, por conducir y ordenar. Aquí hay un problema de desorden, digamos, que está en contra del principio del peronismo, que es repartir ganancias entre los empresarios y los trabajadores. Y eso no sucede, digamos, porque los empresarios siguen especulando con los precios, no les importa un pito. La verdad que las empresas argentinas, los empresarios argentinos son gente muy mediocre y casi te diría de la peor calaña que ha tenido la sociedad argentina.